hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a otro vídeo más aquí vamos nosotros rumbo aquí a la nueva baza salió una emergencia hola amigos ahí va Juan manejando vamos ahorita en ruta pero sinceramente vamos con algo de miedo preocupados porque este ya en todo el mundo pues está pasando este fenómeno está pasando algo bueno yo sí lo vi hace treinta años total se oscureció total apenas tenía era un niño sí pues estaba bien pequeño este ajá se vio y se oscureció y todas las gallinas subían al palo sí pero con el eclipse se hubo ajá entonces este entonces se está viendo está pasando el fenómeno ahorita precisamente se está opacando el sol y realmente es un fenómeno muy espectacular porque se ve hermoso va este pero a la vez este da como como este no sé pánico entonces porque el clima aquí regularmente el clima es bien cálido ajá ahorita el clima vieron ustedes de que está bien bien rico hasta voy a poner un mi suéter está bien fresco bien frío sí bien frío está el ambiente allá afuera vamos aquí adentro nosotros pero allá este está bien frío entonces no queríamos salir nosotros por eso por eso mismo que está que iba a pasar este fenómeno pero se dio a la necesidad de poder salir entonces mire que oscuro se ve voy a voy a voy a voy a buscar para este lado muy bien no 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 hay que ya se vea 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 es verdad es verdad es que nuestras carreteras no están bien bien arregladas si quiero ya enfocar para allá pero el cielo es verdad nuestros antepasados en este eclipse hacían tenían la la costumbre de pegarle unas ollas a los botes hasta yo lo hice cuando era niño yo lo hice mi papá me dijo vamos a pegarle a los animales para que la luna no le gane al sol y nos pusimos en el patio a despegarle a las ollas de mi mamá todas les penetramos pero así hacía pero y no he visto yo nada usted doña Alba no ahorita pues ya todo ya está todas estas costumbres se han quedado se han quedado si miraba que pasó ya no existe ahora sí es nueva era si cierto mire se oscureció otra vez si se oscureció otra vez si se está oscureciendo más uy como que si fueran las 6 de la tarde ajá ajá eso es medio día casi estamos en pleno medio día ajá ajá y cuando estar así acá el sol el sol gran calor no se aguanta y ahorita estamos en tierra brilla ay si que rico vieron usted bien helado afuera bien helado está afuera que bueno que así fuera aquí va si que bueno se diga pero nosotros estuviéramos con los cachetitos así rojitos ajá rojitas puras manzanitas no lo podemos desear porque si puede quedar así va va hijo el así pues tiene razón ajá voy a pasar a la caja vaya ahí el te paso bueno entonces este vamos a continuar nosotros solo vamos a pasar a la gasolinera ajá vamos a continuar y van a ver ustedes este si el sol yo creo que como dijeron esto es un un eclipse anular entonces a la caja ajá en la industria si bueno entonces mas adelante vamos a seguir con el video asi es amigo ya lo va tapando ya la luna mire ahí esta la luna si no la luna no el sol esta tapado por la luna si si eso es lo que lo esta tapando mire eso es lo que lo va tapando ya vio eso es la luna no mija es la luna es la luna esos rojitos si si no mires mira la brisita mirando no mires para arriba si 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 ah bueno si se oscurece si ah no pero ya hubieran comenzado bueno aquí esta Isaura hola amigos alexander blessi hola hola mira que no has visto vos ese fenomeno no yo nunca lo habias visto nunca lo habias visto nunca lo habias visto para arriba para arriba voy a ver yo pero dicen que es malo mira para arriba si es malo es malo no vayan a voltear a ver para arriba no vayas a voltear a ver arriba doña alba dice que cada 6 años pasa eso 30 30 30 años no 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 cuantos años tienes ahorita cuantos años tienes ahorita 17 vas a tener que pase el otro entre 30 años a tener 47 años jajajaja usted entonces es la primera vez que lo mira yo lo vi cuando tenia 6 años pues entonces por que 30 años ah 30 años 8 años 8 años tenia 6 años 8 años tenia cuando paso pero bien como que bien como que eran las 6 de la tarde cuando venianos en ruta le hacia yo a Elena dice papá dice papá que dice mi mamá que que la vez que paso la vez pasada dice que eran a las 12 y estaba como a las 6 de la tarde ya se oscurecio ajaj y los los pollos iban para el palo ya si se subieron se subieron se subieron los pollos al palo los pollos buscan para donde dormir ajaj si cuando ven la oscuridad si pero hoy no se va a oscurecer total no verdad no hace 30 años si hace 30 años si se oscurecio viernes oscuro porque ya se hubiera oscurecido si bueno pero acaba de comenzar no dice que va a comenzar hasta las 4 hasta la 1 hasta la 1 a 1 digo pero en otros lugares que esta ahí si esta mas oscuro voy a enfocar para arriba digo a ver que tal no puedo ver no ahí no estoy viendo a ver donde esta no esta bien pero me da curiosidad esta curiosidad y cuando ahora venia moviendo para la pantalla de mi tele venia moviendo por allá para arriba ajaj uuuh se oscurecio otra vez ajaj rezin no estas asustada bien es que uno se preocupa yo cuando tenia 8 años me preocupé ajaj ajaj y sonaban las ollas con mis papas y porque suena eso? para que la luna no le gane el sol vaya a ver jimmy vaya a ver jimmy ya sabia ya sabia no? osea que si la luna se apodera del sol que? queda asi no siempre de noche siempre de noche siempre de noche asi era era lo que las personas decían antes no? ajaj pero hoy miro yo que no hacen eso no no hacen eso como era los tiempos de antes si de antes ah bien jimmy hay unos pero hay unos si digo yo si si bueno entonces este creo que vamos a continuar o que aqui nos paramos este solo quería preguntarle a los muchachos aqui que como se sentian ellos recibiendo este fenomeno no ibanos a salir les decía yo a los amigos pero se nos surgio una necesidad tuvimos que salir ajaj bueno entonces vamos a despedirnos adios 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 adios